Hola, bienvenidos todos, bueno pueden ver aquí tengo una bolsa con cascarones, así les llamamos a lo que viene siendo la cáscara del huevo y ya saben por ahí en alguna receta les comentaba guarden, guarden sus cascarones para aprovecharlos para las plantas y espero se alcancen a ver aquí, los voy guardando y vean ya aquí ya están todos secos completamente y yo aquí por este otro lado, por aquí tengo mi molinito, por ahí tiene restitos porque bueno seguido lo hago, muelo los cascarones y quiero mostrarles, estos molinitos son muy baratos, a mi me costó 200 pesos y pues no nada más nos sirven para moler los cascarones, aquí pueden moler maíz, si tienen gallinas pues aquí lo pueden moler, es muy servicial aquí en este envase voy a ir poniendo todo el cascarón que se va moliendo y bueno aquí ajustamos de este lado, ajustamos a qué presión queremos que muela y pues con esta parte de aquí ya aseguramos esa presión, por este lado pueden ver tengo los cascarones y agarramos así, vamos a ayudarle a nuestro molinito, bien los trituramos con nuestra mano un poco más bien Ya que tenemos ahí nuestros cascarones, que ayudamos un poco, ayudamos un poco a nuestro molino a triturar y comenzamos. Espero alcancen a ver ahí, está cayendo lo que se va moliendo. Ya los quité porque se está moliendo mucho la mesa. Espero alcance a verse. Y bueno, esta va a ser una de las moliendas que voy a hacer. También les comento que voy a darle otra pasadita, porque vean, lo queremos más molido. Por aquí está haciendo aire, me está volando todo el polvito, vean. Y le voy a seguir moliendo. Miren, aquí se ven unas como basuritas. Estas como basuritas, no es basura, es que también puse a secar las cáscaras del plátano y molí también las cáscaras. Y ya se las puse a las plantitas, esa parte no se las mostré, pero es lo mismo, hay que poner a las cáscaras del plátano a que se sequen. Y ya que están, que se quiebran fácilmente, entonces ya están listas para molerse. Y por eso tienen aquí restitos. Bueno, yo aquí voy a seguir moliendo. Y vean, ya tenemos aquí el polvito, todos nuestros cascarones ya moliditos. Y bueno, de aquí vamos a llevar, a poner a todas nuestras plantas. Y bueno, como pueden ver, aquí tenemos lo que son las margaritas. Recuerden que las trasplantamos. Y esto es lo que vamos a hacer con todas nuestras plantas, vean. Vamos a ponerle ya nuestro, nuestra molienda. Me estoy un poco agitada porque estaba moliendo el cascarón. Y vean, aquí tengo otra macetita con otras plantitas que tengo ahí. Ya que la pusimos en nuestras plantas, ya la planta, conforme vayamos poniendo agua, se va a ir aquí putrificando lo que es la cáscara. Y va a soltar todo lo que es el calcio, que le va a ayudar mucho a nuestras plantas. También quiero comentarles que si ustedes tienen tierra, que yo en muchos casos tengo ya tierra preparada en una tina. Yo lo que hago es que también ahí le pongo el cascarón, así ya molidito, lo revuelvo con la tierra. Y bueno, también ya cuando voy a utilizar para poner en una maceta, pues ya está más que mejor lo que viene siendo el sustrato para nuestras plantas. Así es de que lo recomiendo muchísimo. Y bueno, no les voy a mostrar cómo le voy a poner a todas porque pues son varias plantas. Ustedes pueden ver hasta allá, tengo lleno de plantas todo lo que viene siendo el portal. Y pues aquí nada más le puse estas que están aquí comenzando. Así es de que este, lo que es el calcio, les ayuda mucho a nuestras plantitas. Y como ustedes pueden ver ahí, pues ya lo molemos y rápidamente podemos utilizarlo ya bien pulverizado. Si ustedes quieren darle otra molidita, como ven aquí solamente fue una pasadita la que le di. Si ustedes quieren moler más los cascarones, pues le dan otra pasadita en el molinito y les va a quedar más pulverizado. Y esta es una forma de nutrir nuestra tierra para nuestras plantas. Y no desperdiciamos los cascarones que desocupamos ahí en la cocina. Y así nos vamos a ir poniendo, vean, aquí va una araña, vean. Vean, lleva ahí su presa. Bueno, vamos a ponerle el cascarón. Y vean los geranias, por ahí me preguntaban que cómo iban los geranios, vean. Estos son los del trasplante. Miren, miren qué bonita la sinvergüenza. Recuerda que agarramos unos cogollitos nada más y miren qué bonita va. Por acá tengo también lo que son las margaritas en color morado. Aquí las planté. El nopal, vean cómo va aquí el nopal. También le vamos a poner su cascarón. Vean el chayote, aquí va. Si lo alcanzan a ver, ahí va la guía del chayote. Y pues también le voy a poner aquí abajo. A nuestra, a nuestro toronjil también. Y así a todo hasta allá. Los chiles, a todo, todo, todo. Me voy a ir poniéndole a todas las plantitas el cascarón. Vean, aquí lo tengo. Quiero ponerle ahorita, porque lo voy a barrer. Voy a barrer y a trapear todo el portal. De hecho, eso era lo que iba a hacer. Pero me acordé que tenía los cascarones. Y dije, voy a... Pensé mejor en primero ponerles el cascarón a todas las plantas. Porque pueden ver ahí, miren cómo se tira al estarle poniendo. Y ya luego me pongo a barrer y a trapear. Aquí el portal. Y bueno, miren, ahí puse la cuna de Moisés. Aquí puse la cuna de Moisés. Y está bien feliz ella aquí. Porque se acuerdan que aquí tenía un cedro y se secó. Por aquel lado tengo el otro. Este otro está bien verde. Y pues por allá tengo mi mesa de trabajo, vean. Los trapeadores y todo el tibichero allá. Y de este lado, pues, tengo las plantas. Ustedes pueden ver aquí. Me falta trasplantar los chiles perones. Ya en el próximo video les voy a mostrar. Porque quiero ponerlos en una caja más grande. También voy a quitar el chayote porque ocupa un bote más grande. También tengo que trasplantar los guayabos. Que pues ya empezó el calorcito. Y no los he trasplantado porque estaba muy frío. De hecho, ya les había comentado que los mangos se me quemaron con la helada. Y miren también allá las bugambilias. Tengo mucho trabajo por aquí. Así es de que miren. Pues ahorita ya para no hacerles el video muy largo. Miren cómo está el gusanito. Qué hermoso. Miren qué bonitas flores. Vean. Esta es la florecita del trébol. Y se dio aquí en la macetita. Y estos son camotitos. Si ustedes los sacan del lugar donde los vean. Y los ponen en una sola maceta. Pues se va a llenar de esta plantita. Pero miren qué hermosa la flor. Y bueno, espero se animen ustedes a tener su propio cascarón molido ahí en su casa. Como les comento, esta maquinita no sale cara. Ya traigo todas las manos llenas del polvito. Y bueno, anímense a comprarla. Les van a dar, le pueden dar varios usos. No es cara. Y bueno, ustedes pueden ahí moler sus cascarones de huevo. Para ponerle a sus plantas. Y bueno, los invito a que se suscriban a este su canal. Activen la campanita. Dejen sus comentarios, sus likes. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.